Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de VengaTú Aquí estamos en Garry's Mod Prop Hand Y bueno, voy a empezar jugando yo algunas partidas solo Y por el medio iré metiendo trozos en los que juegue con otra gente Y para ver los trozos de cachondeo y eso Espero que os guste el vídeo y bueno, aquí os dejo que estoy buscando Que estaba jugando solo, como os digo, y estaba buscando a ver a alguien Y a entrar a este cuarto A entrar a este cuarto de las lavadoras Apareció un botelístico Bueno, viendo que queda poco tiempo ya y no sé qué cuña es Que hay de aquí Hola, estaba ahí, era un bebé Hijo puta Oh, Hunter's Wind Y bueno, aquí seguimos Con el bote Tío, es escapista, eh Lo que pasa es que no sabía que iba a pasar ahora Ojo Y el bote desaparece pero Antes habían dos bañeras y ahora hay tres Y una de ellas huela Así que lo pillé Ahora somos props Que somos, somos props Sí, no fue tu nombre Así que Y soy el que está liando por ahí Me voy con una col volando Se ha caído Se ha caído Tú eres la col también, cabrón No Ojo, joa No me acabo de creer Y no me ve Y no me ve flipa, tío Es que es algo que flipar, eh ¿Cómo puede ser? Que no me vea, tío Creo que hay alguien que pasa por al lado Pero es que no lo sé seguro Un bubo ¿Qué eres, tío? ¿Qué eres, tío? ¿Dónde estás? Soy una caja de papeles Pero tú Abajo del todo Y una caja de cartón Yo también Al lado de las ruedas El sitio es muy raro No, no, no No, no No, no ¿Qué he hecho? Uh 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 Yo estoy aquí llamando la delante de unos pagos Y no me ven Guau Me han matado, tío Me han matado, hijo de puta ¿Cómo los sonidos, tío? Creo que antes En otro server era con la C En el que estuve jugando ayer Mierda, mierda Vienen a por mí Qué feo Vienen a por mí Mierda, me he movido ¿Me ves o qué? ¿Quién eres? ¿La silla esa que era? ¿Que iba por ahí? ¡No! No te he visto, tío Bueno, aquí seguimos en la oficina Sigo jugando solo Y nada, pues Vamos a ver esta partida Que yo no me la acabo de creer Estoy encima de la mesa Con el ordenador este En la pantalla Y no me ven Mario está guapo Que se parece que me haya visto algo Pero no sé Completamente acojonado Porque aquí es un blanco fácil ¿Sabes? Y nada Van haciendo ahí Piruetas Por los armarios Ojo, ojo Ese oscurito Que viene hacia aquí Nada Pasado largo Cuidado este blanco A ver, a ver Y Hola Mierda, me he movido un poco Bueno, pues ¡Choparla! Venga Fufufu Un puto cuelgue, ¿sabes? Con la mesa loca ahí Dando vuelta Toma Me cago Y bueno, pues Espero que os haya gustado El vídeo Y Nos vemos en el próximo Que será bastante cachondeo Y hasta la próxima, amigos Venga tú Fret neutral